Estamos en el yacimiento arqueológico de la Almoloya. Estoy entrando a la sala de audiencias. Este es un edificio singular que llama la atención por sus dimensiones. Se caracteriza por tener un banco corrido en todo el perímetro. Es precisamente en este punto donde encontramos la tumba I-38, justo debajo de esta banqueta. Esta tumba está considerada como una de las tumbas más ricas encontradas de hace 130 años. En ella podemos ver los emblemas de poder de la mujer argárica. Pero lo realmente emblemático es la diadema de plata. Entonces nos preguntamos si esta mujer pudo gobernar este emblema de poder. ¿Era comunicativo o también era efectivo? ¿Vivió quizá en una sociedad patriarcal? ¿O realmente tenía el poder suficiente como para tomar decisiones importantes? Estamos intentando solventar todas estas cuestiones que más bien son más preguntas que soluciones. Llamamos la Pompeya de Occidente precisamente por su buen estado de conservación. Cuando nosotros comenzamos a excavar en el 2013, conseguimos excavar distintas habitaciones, talleres funcionales, talleres especializados, una cisterna, zonas de almacenamiento, pero hay un edificio singular, como digo, que destaca por encima del resto. Esta es la primera vez que encontramos una sala con estas características. Esta sería la sala donde se tomarían estas decisiones políticas. La boca de la urna estaba aquí y la longitud venía en este sentido. y fue complicado a la hora de cavarlo porque la urna estaba completamente entera y teníamos un espacio muy reducido. Se enterró en primer lugar el hombre, que tiene entre 35 o 40 años. Hay poco margen entre el segundo enterramiento, que es el de la mujer, una mujer de 25 a 27 años. Cuando salió Diadema hubo gritos, hubo llamadas telefónicas. Fue una explosión de emociones. Piensa que desde hacía 130 años que no se encontraba en una tumba con esta Diadema, con este emblema de poder que sabemos que la tienen solamente las mujeres. Es muy fácil decirlo para un hombre. Es decir, si un hombre lleva corona es el rey, pero si la lleva la mujer ejerce el mismo poder que lo ejerce un hombre. Esta sala donde yo me encuentro tendría un piso superior y probablemente fuera una zona de residencia. Y este sería el acceso y el umbral, la puerta de acceso al interior de la sala de audiencias. ¿Qué hacían estas personas tan pobres en un edificio tan sumamente singular y tan poderoso? Todavía nos falta saber cuál es el criterio por el cual unos se entierran y otros no. Queremos seguir avanzando en la investigación para buscar el origen de este príncipe y esta princesa. Cuando empezamos la excavación en 2013, tenéis que imaginaros que el sedimento que cubría todas estas estructuras estaba por encima de este muro, un metro por encima. Aquí abajo hemos podido excavar hasta la roca de base para poder localizar las estructuras de la primera ciudad, que son estas que están justo pegadas a la roca, las que están construidas encima de la roca. Nos falta por excavar el subsuelo. Es ahí que nosotros, sobre todo en esta campaña de excavación, encontrar esos antepasados. Es una dinastía, una saga o bien es gente que viene de fuera. Lo bueno es que ahora mismo también estamos con análisis de ADN y estamos viendo las relaciones de parentesco entre los ciudadanos que tenemos en la Almoloya. Dentro de las excavaciones que vendrán, nos puedan poner un poco de luz ante tanta oscuridad. Ahora mismo, los deteneronos que tenemos en la moza, la hemos de poner un poco de luz ante la roca. Y yaotan son los peores de la muerte. Y yaotan son los peores. Y yaotan son los peores. Muchas veces tenemos que ver con nuestras compras, que somos los peores de la tierra. Y yaotan son los peores de la tierra y la piernas. compliance y体 con el agua. Y yaotan son los peores de la tierra y la tierra. Ahora yaotan son los peores que vienen en las raqu印ales y la tierra.